Vamos a hablar de los géneros de ciertas bacterias que normalmente son comunes que estén presentes en vagina. Déjenme ver si ya se ve. Un momento, por favor. No se ve todavía, ¿verdad? Todavía no, doctor. ¿Se ve mi cámara? Sí, doctor. Ok. Ya la vamos a ver. ¿Logran ver? Sí, doctor. Ok. Voy a empezar por esta que ya la habíamos visto, pero necesito que recuerden algunas cosas. Les comentaba en la clase anterior, ¿verdad? Que existen algunos microorganismos que normalmente viven en la vagina. Y les decía, para recordarles, que hay un término que se llama microbiota y un término que se llama microbioma. La microbiota tiene que ver con los gérmenes que normalmente viven en esa zona, ¿verdad? En este caso, en la vagina. Y el microbioma tiene que ver no solamente con los microorganismos, sino también con las funciones que tiene cada uno de ellos y con el metabolismo que ejercen y las modificaciones que ejercen dentro de ese campo. También les hablaba de que existen diferencias importantes entre los gérmenes o las microbiomas que normalmente existen en vagina y el que existe a nivel del tracto gastrointestinal. Recordándoles que existe un microorganismo que se llama lactobacilos y fundamentalmente el acidófilo, pero que hoy día se saben de otros múltiples lactobacilos, entre ellos el Ganssen y el Gansseniae, entre otros, el vaginalis, el Iners, etcétera, que tienen funciones también reguladoras en el equilibrio de ese ecosistema de la vagina. Y por otra parte, también les recordé que cuando una niña nace, ¿verdad? Ya normalmente su vagina es estéril, pero en menos de una hora, ya si nosotros hiciéramos cultivos específicos de esa zona, vamos a conseguir que la vagina ya ha sido colonizada. ¿Y con qué ha sido colonizada? Generalmente con los gérmenes que vienen de la parte intestinal, ¿ok? Incluso en el arrastre de los gérmenes, una vez que el feto pasa, bien sea por su nacimiento vía cesárea o por su nacimiento vía vagina. Adicionalmente a ello, les comentaba que hoy día se habla de los probióticos o el uso de los probióticos dentro de los, digamos, de los complementos dietéticos que se deben utilizar para poder mantener justamente este microbioma vaginal en perfecto estado y que existe un término adicional o microbioma llamado estroboloma, con B alta, B labial. Y el estroboloma no es más que un conjunto de microorganismos que viven a nivel del intestino, pero que se sabe hoy día que si está bien constituido, disminuye los procesos antiinflamatorios que normalmente tienen que ver con todos los procesos de enfermedad del organismo, ¿verdad? Se sabe que hoy día muchos de los ataques de muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, la diabetes, las vaginosis, los procesos de vaginitis que son inflamatorios, etcétera, pueden mejorar solamente con una buena alimentación y la complementación con probióticos, ¿ok? Y de eso se trata el estroboloma. También les dije que existen dentro de los gérmenes habituales, los gérmenes normales que viven en vagina, toda esta serie de vacilos y copos tanto gran positivos como gran negativos, algunos de ellos aerobios, anaerobios facultativos, etcétera, que pueden estar presentes en la vagina de mujeres sanas y que su presencia, al menos que en un cultivo, crezcan en forma exponencial, es decir, con la formación de colonias en niveles elevados, es solamente en el caso de que vamos a hablar de que estos patógenos colonizó, en cuyo caso, allí sí vamos a tratar a nuestros pacientes. En caso contrario, si solamente se trata del aislamiento de una de estas bacterias, de estos géneros de estas bacterias, pues ya ustedes saben que no hay necesidad de tratar, ¿verdad? Y esto va a estar relacionado, íntimamente relacionado, con una paciente que va a estar completamente normal, donde su flujo vaginal no se va a alterar, no va a cambiar de color, no va a cambiar de olor, no va a picar, no va a producir inflamación, etcétera. También les dije que recordaran algunos géneros, entre ellos el lactobacillus, porque es muy importante, que es considerado como un género tolerante. Les dije que recordaran la presencia de estreptococos, porque cuando están aumentados, junto con los pecto-estreptococos y los pectococos, que normalmente son habituales o relativamente frecuentes, también a nivel de la boca y de las caries, por ejemplo, son altamente dañinos porque generan citoquinas proinflamatorias que pueden básicamente generar amenazas de parto prematuro o amenazas de aborto. Es por ello que siempre nosotros dentro de la control prenatal les sugerimos a nuestros pacientes que deben ser evaluadas por odontología para, uno, para hacer las limpiezas bucales necesarias, dos, para eliminar la caries dental y todas las cavidades, sitios en los cuales son caldos de cultivo específicos para este tipo de gérmenes. Pero además, para reponer ese daño producido por la caries, puesto que durante el embarazo, recuerden ustedes, que el feto va a tratar de consumir, chupar todo ese calcio que se encuentra en la madre, ¿verdad?, como parte de sus nutrientes y si existe alguna caries, por lo general se va a agrandar porque va a haber una desmineralización o una descalcificación del hueso de la madre para apoyar al menos válido, que en este caso es el feto. Entonces, esas son las causas del por qué nosotros pedimos que exista una evaluación odontológica. Pero además, existen otros gérmenes que tienen que recordar, como por ejemplo la echericha. Recuerden ustedes que la echericha tiene un gran problema que es uno de los gérmenes fundamentales que produce o que genera infección urinaria en la mujer normal. Pero en la mujer embarazada la produce mucho más. Y la infección urinaria y el embarazo tampoco se dan a la mano porque pueden ser causas de roturas prematuras de membranas, de embarazos, de partos prematuros, etc. Al igual que el proteus. Y otros gérmenes que son más nuevos, como el atopobium, ¿verdad? Son gérmenes que son relativamente más nobeles. Lamentablemente, aquí ya tenemos un gran problema puesto que el atopobium es un gérmen del que no se hablaba anteriormente, pero que en la actualidad juega un rol preponderante, sobre todo en los casos de los procesos de inflamación o infección en vagina a repetición. Esos casos en los cuales ponemos tratamiento, la paciente vuelve. Ponemos tratamiento, la paciente vuelve. Y parece ser que llega un momento que hacen como una resistencia bacteriana y no es que hagan resistencia, es que sencillamente cuando el gérmen involucrado es el atopobium, normalmente es un gérmen que es resistente al medicamento de primera línea que recomienda el Centro para Enfermedades Infecciosas o CDC en el tratamiento de este tipo de pacientes que es el metronidazol. Ellos por lo general son resistentes a este medicamento y como es el que ponemos de primera línea, pues la paciente va a volver y a volver y a volver creyendo que hay recidivas y realmente lo que existe es que no se ha curado nunca. Entonces recuerden esos gérmenes, ¿verdad? Es importante que recordar además que la microbiota vaginal, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Son típicos, como les dije, de la colonización del intestino. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la microbiota de la vagina y la microbiota del intestino, puesto que sus frecuencias relativas son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la misma la cantidad de lactobacilos que ustedes van a conseguir, por ejemplo, a nivel intestinal, que la cantidad de lactobacilos que ustedes van a conseguir a nivel vagina. A nivel vaginal, este es el microorganismo que más prolifera y van a conseguir mucho más aumentado en pacientes normales, mientras que a nivel intestinal es muy poca la cantidad. Y esto daba pie a pensar, por ejemplo, que discutíamos el que en la actualidad, si ustedes ven las propagandas en la televisión, los comerciales, impulsan al consumo de yogur con probióticos o de algunos productos lácteos con probióticos. Y yo les comentaba a ustedes que si con un yogur, si ustedes creían que con un yogur que diga que tiene probióticos, va a ser suficiente para aumentar la frecuencia relativa a nivel vaginal. Cuando ustedes saben que todo esto se va al estómago y finalmente al intestino. Entonces, las cantidades no son iguales. Tendríamos que consumir grandes, muy, muy, muy grandes cantidades de este tipo de productos para poder establecer un porcentaje de lactobacilos que sea beneficioso para nuestras mujeres. Entonces, es así como los lactobacilos son microorganismos que son básicamente, son los predominantes a nivel de la vagina y juegan un rol fantástico en el mantenimiento de todo lo que es el ecosistema de la vagina, puesto que a través de la formación de cuatro agentes, como lo es la función como agente tensioactiva, la formación de ácidos lácticos, la peroxidación de hidrógeno y la formación de un antibiótico que es conocido como la bacteriocina, van a inhibir o a prevenir o a impedir la colonización por otros patógenos y la proliferación excesiva de algunos microorganismos. Les comentaba que anteriormente, cuando solamente nos hacíamos de la microscopía óptica, era muy importante que solamente hacíamos el reconocimiento de dos especies de lactobacilos. Básicamente, el acidófilo y el fermento, que era del que siempre nos hablaban, porque el acidófilo está relacionado fundamentalmente con la disminución del pH vaginal hasta llevar el pH de la vagina a un pH de relativa acidez alrededor de 4.5, 4.2, 4.5 aproximadamente. Sin embargo, a partir del 2012, llega una cantidad de estudios y de avances en la microbiología, en la genética, en la genética molecular, etcétera, en la biología molecular, con la cual aparecen algunas técnicas adicionales, como el grado de homologación del ADN cromosómico, el grado de huellas de ADN y las técnicas de amplificación, clonación y análisis de ADN y secuenciación del ARN ribosomal de la subunidad 16, que nos ha permitido establecer o poder conocer de algunas especies de lactobacilos diferentes, entre ellas el crispatus, el gaseri, el gensemiae, que juegan un papel preponderante también en el mantenimiento del pH vaginal y del ecosistema de la vagina. Pero existen otras como el iners, el vaginalis, que también juega un papel importante y, como les dije, dentro de este gran lópez de bacterias, están unas bacterias que son el atopobium, fundamentalmente de la especie vaginalis, que tiene que ver con lo que ya les acabo de comentar, con las infecciones a repetición que no cura. Existen entonces algunas bases sobre las que se fundamentan o cimientan esa relación que debe existir entre la cantidad de lactobacilos presentes y el hospedador, es decir, el ser humano. Y son básicamente, digamos, la posibilidad que tiene la vínculo de dieta vaginal que le permite colonizar a la mucosa a través de su adherencia específica a las células del epitelio y que estos patógenos se puedan adherir a unas capas de una gelatina, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera gelatina, pero es un slime, que era el que yo les hablaba y que les voy a volver a poner en este momento el video para que ustedes recuerden cómo se forma esa biocapa que es tan importante para recubrir las paredes de la mucosa de la vagina e impedir que algunos microorganismos externos lleguen y colonicen, ¿ok? Y por supuesto, con la producción de todos estos cuatro agentes antimicrobianos que les acababa yo de comentar. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la protección, tenemos que existe lo que se llama la biocapa, que en la clase anterior les decía que básicamente se constituía por una cantidad de microcolonias de bacterias que estaban metidas dentro de una matriz proteica y que esta matriz está producida básicamente por las bacterias. Y es así como les pasé un video que se los voy a volver a repetir para que puedan entender la continuidad de la clase. Recuerden ustedes que los lactobacilos por un mecanismo quimiotáctico y la activación de algunos flagelos van a reunirse sobre la superficie de células epiteliales de la mucosa vaginal y van a interaccionar entre ellos para poder activarse y poder crecer, formar esta suerte de interacciones y generar una matriz polisacaria, es decir, una matriz proteica que va a permitir formar este légamo o slime, o esta materia gelatinosa, como ustedes la ven aquí, en donde no solamente se van a generar esa matriz, sino que además van a liberar ciertas citoquinas proinflamatorias que van a dar origen al desarrollo de más lactobacilos, como ustedes la ven acá, más colonias de lactobacilos que llegan a un momento determinado y cuando se acaba el sustrato de alimentación a nivel de esa zona de las células epiteliales, se desprenden, dejan una zona que ya está tapizada y se van a, igual por esos mecanismos de movimientos flagelares, se van a otros sitios del epitelio celular para colonizar otra zona y fundamentalmente formar esa biocapa que, como les dije, fundamentalmente estaba caracterizada por ser una matriz proteica con bacterias, básicamente, y que esta suerte de capa, ¿verdad?, perdón, que recubre a las paredes celulares, a las paredes de las epiteliales de la vagina, permiten que se forme como una película que, finalmente, hacen que se adhieran a las distintas superficies y protejan contra los procesos infecciosos. Entonces, este efecto, además, se ve potenciado por la coagregación, es decir, por la unión de más lactobacilos con otros patógenos potenciales y la capacidad de agregación se va a manifestar respecto a otros microorganismos como la lechelichia coli, ganerela y candida albicans, que a pesar de que son colonizantes rápidos o patógenos rápidos de la mucosa vaginal, va, es decir, su gran debilidad es que no tienen esta posibilidad de agregación que se ve en los lactobacilos. Y eso, unido a esa biocampa, unido a los efectos antimicrobianos de la efectividad de la formación del ácido láctico, el peróxido de hidrógeno y otros microbicidas como las bacteriocinas generan finalmente un efecto antimicrobiano importante que protege ese ecosistema de la vagina. Entonces, acá se los repito, esos compuestos antimicrobianos son cuatro. Pregunta de examen. Ácido, la formación de ácidos orgánicos. ¿Cuál es ese ácido orgánico? A ver, a ver, Juan Condori. Juan no está presente, Juan. Milagros Cruz. Milagros Cruz. Franco. Leyla. Leyla Franco. Leyla Franco, ¿está presente? Ok, ¿quién me puede contestar cuál es el ácido orgánico importantísimo en la osa vaginal? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién habla? Doctor Díaz Flores. ¿Sería el ácido láctico? El ácido láctico. ¿Cómo es tu nombre, hija? Helen Díaz, doctor. Helen. Díaz. Díaz, gracias, Helen. Ok, el ácido láctico. Recuerden ustedes que les hemos venido diciendo que los lactobacilos generan ácido láctico. Es el ácido orgánico que vamos a conseguir en vagina y que va a mantener o a tratar de mantener ese pH vaginal alrededor de la acidez, alrededor de 4.2 a 4.5 para evitar, como un mecanismo de defensa, para evitar la colonización por otros agentes. Entonces, ya hemos hablado, ok, aquí están los ácidos orgánicos, ¿verdad? Que tiene, es un mecanismo eficaz de protección de la mucosa. Como lo ven aquí, la acidez vaginal viene dada por ese ácido y es el producto final del metabolismo fermentativo de los glúcidos. Pregunta de examen ¿de dónde se genera el ácido láctico? Ustedes van a decir se genera, es el producto final del metabolismo de fermentación de los glúcidos, de los azúcares. ¿De qué azúcar específicamente? Vamos a ver quién se recuerda. ¿De dónde sale la fuente para poder fermentar y formar ácido láctico? ¿Quién se recuerda? Ok, se los digo yo. El glucógeno. Ok. ¿Ya quién me habló? El glucógeno, doctor. ¿Quién habló? Anaya, doctor. Nombre completo, por favor. Siempre nombre y apellido. Indira Anaya. Gracias. El glucógeno, ¿verdad? Es importante. Y viene la otra pregunta para ti misma, Indira. ya que contestaste después de que yo contesté. ¿Por qué hay más infecciones en la menopausia y no en la etapa reproductiva de la vida? ¿Por qué? Te voy a dar una pista. Tiene que ver con la contestar ahorita. ¿Por qué? Sería, doctor, por la disminución de los lactobacillus. Uno. ¿Y qué más? ¿Cuál es el sustrato para producir ácido láctico? Indira, ¿cuál es el sustrato para producir ácido láctico que se fermenta? Indira, lo acabas de contestar. El glucógeno, doctor. El glucógeno. Entonces, ¿qué pasa en la mujer en la menopausia? ¿Quién levantó la mano ahorita? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién levantó? Doctor, ¿hay una disminución del glucógeno por que hay una disminución del lactobacillus? No. Una cosa es que los lactobacillus, acuérdate que el lactobacillus es un germen, es una bacteria que disminuye ciertamente. Pero disminuye ¿por qué? ¿Por qué hay disminución del glucógeno? Y además, al haber poco estrógeno, ¿y por qué hay poco estrógeno? ¿Qué pasa en el ciclo folicular? ¿Quién habló, por cierto? Ana Cáceres, doctor. Ana Cáceres. ¿Qué pasa con el ciclo folicular de una mujer en menopausia? Teoría de las dos células de ogonotropinas. Doctor, ya no se produce la aromatización de los andrógenos. Hay poca aromatización. ¿Quién habló? Quintanilla de Río de San Gabriel. Gracias. Hay poca aromatización. ¿Por qué? Porque hay pocos sustratos. ¿Y dónde se da el sustrato de los estrógenos? ¿En qué parte? ¿Quién los produce? ¿Dónde? Vamos, pongan, muevan ese cerebro. ¿Quién? La FSH. ¿La? FSH. ¿Qué pasa con la FSH? Va a haber una disminución, doctor, y esto lo va a proceder a los ovarios. ¿Disminución de la FSH? ¿Quién dice algo diferente? ¿Cuándo disminuye, ¿cuándo aumenta la FSH? A ver. ¿Cuándo una mujer está ovulando? FSH. ¿Cuándo hay un aumento exagerado, exagerado? es la hormona antimuleriana. Se los voy a poner más fácil. Ya más fácil los puedo. Muchachos, muchachos, muchachos. A ver, ciclo folicular, ubíquense, el ovario con los huequitos, ciclo folicular, folículos. ¿Qué pasa cuando la mujer desarrolla? ¿Qué pasa con los folículos? Mejor dicho, y me voy a ir antes, cuando una niña está en formación, ustedes hablaron de los conductos de Müller, de todo eso lo hablaron ustedes, de la migración que había, hacia el mesonefro, la formación de la gónada, y se les dijo que los ovarios eran como dos cuentas de ahorro, pero que tenían una particularidad. ¿Cuál era esa particularidad? ¿Qué pueden hacer ustedes con una cuenta de ahorros? En un banco. ¿Qué hacen normalmente ustedes con una cuenta de ahorros? Ahorra el dinero, doctor. Ahorra, ¿quién habló? Nuñez del Prado, doctor. Nuñez del Prado, quédate porque te voy a hacer la pregunta de a ti. Ok, ahorras, ¿verdad? Y yo les dije que los ovarios eran como dos cuentas de ahorro, pero que tenían una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? ¿Tú puedes depositar en esa cuenta de ahorros o no? Sí, doctor. En tu cuenta de ahorros tú puedes depositar, ¿verdad? En tu cuenta de ahorros. ¿Qué pasa con los ahorros del ovario? ¿Puedes depositarle folículos o no? No, doctor. Tú naces ya con los folículos con los que tú vas a vivir el resto de tu vida. Quiere decir que no le puedes agregar, no se puede agregar folículos. Entonces, yo les he explicado a ustedes que los ovarios eran como dos cuentas bancarias, pero que tenían la particularidad de que ustedes no le podían nunca ahorrar óvulos, sino que un mes usted ovulaba de este lado, un mes ovulaba de este lado, resta un óvulo, resta otro, resta un óvulo, resta otro. Y que durante la etapa reproductiva de la vida iba a haber un momento que se llama reclutamiento, selección y maduración de un folículo, un mes por este lado, un mes por este otro lado, y por eso usted ovula de este lado y ovula de este lado. Pero que llegado cierto momento de la vida, o al menos que usted sea infértil, no ibas a tener más folículos porque se acabaron. Al no tener más folículos, no vas a tener células de la granulosa ni células de la teca, razón por la cual ni vas a producir estrógenos, ni vas a tener formas de producir androstenodiona para que pueda ser el sustrato para la aromatización. Entonces, al no haber eso, quiere decir que no hay folículos, se acabaron los folículos. Al no haber folículos, no hay estrógenos. Al no haber formación de estrógenos, la folícula estimulante se dispara, se dispara para tratar de decirle al adeno hipófisis, se dispara a nivel hipotalámico para tratar de decirle al adeno hipófisis y dispara a funcionar esos ovarios que no están produciendo nada. Pero lamentablemente ya no hay nada que producir, entonces la folícula estimulante queda estando muy alta. Entonces, pregunta de examen, una paciente con una folícula estimulante mayor de 40 y un estrógeno menor de 10 es un criterio diagnóstico bioquímico para menopause. ¿Ok? Entonces, recapitulo, ¿qué pasa, Núñez del Prado? ¿Qué pasa en la paciente menopáusica? ¿Por qué tienes más infecciones que en una paciente que está joven? ¿Por qué? Desde el punto de vista de ácidos orgánicos. ¿Por qué no hay buena producción del ácido láctico, doctor? Uno. No hay producción buena. Ok, esa es una. ¿Pero por qué? Ya me dijeron, hay menos lactobacilos, es verdad. ¿Pero qué más? ¿De dónde sale ese ácido láctico? Ahí lo tienes escrito, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Cuál es? De la glucosa, doctor. De la fermentación de los glúcidos, de la glucosa. ¿Cuál específicamente? Del glucógeno, doctor. Del glucógeno. Y entonces, si hay más infección en la adulta, es porque no hay glucógeno. Lucógeno. Lucógeno, doctor. Ah, digo que sí saben, pero aún no piensan. Saben, se asustan. Eso es lo mismo que me les pasa en el examen. Saben, pero se asustan. Entonces, lo que hay que poner a pensar, uno no puede estudiar, miren, medicina, el que estudia esto de caletre, es decir, de memoria, está mal. La medicina no es de memoria, la medicina es de lógica. Tenemos que aplicar la lógica. Ok, entonces, es tan importante el pH vaginal que existe algo que se llama los criterios de Amsel y los criterios de Nugent, que son criterios bajo los cuales, desde el punto de vista clínico, quienes hacemos clínica, vamos a determinar si un paciente tiene o no tiene un proceso de infección vaginal, en este caso de vaginosis vaginal. Y estos criterios son muy sencillos, pareciera que son muy difíciles, pero son muy sencillos. Cuando usted ve a una paciente y ve el flujo de una paciente, lo primero que usted debería hacer es hacer una muestra del pH vaginal. Les acabo de decir que un pH que no, cuando no hay glucógeno, cuando está mal, cuando no hay lactobacilos o cuando hay mucho lactobacilo, porque cualquiera de las dos causas son malas, el pH de la vagina se va a alterar. Y entonces, es tan importante la formación de ácido orgánico y ácido láctico, que es uno de los primeros criterios que usamos para definir una vaginosis. Entonces, cuando usted está frente a un paciente, nunca les falte una cajita de tiras reactivas en su bolsillo. Usted agarra esta tira reactiva, agarra una pinza de aro, ¿saben cuáles son las pinzas de aro, ¿verdad? Unas pinzas largas que en su punta final tienen como dos aritos que se pegan. También la usan como portatorundas, ¿ok? Con esa pinza o con cualquier otra pinza, ustedes agarran por esta parte blanca y dejan pegar esta parte de color dentro de la vagina. Por supuesto, han colocado un espéculo, ¿verdad? Colocaron un espéculo, abrieron, vieron las paredes vaginales, introducen esto y esta partecita de color, ustedes la dejan pegada por lo menos unos 30 segundos sobre la pared de la vagina o sobre las secreciones de la vagina. Lo sacan y esperan por lo menos un minuto y lo van a comparar con esta tabla pHímetra. Es una tabla para la medición del pH vaginal que normalmente cuando está mayor de 4.5 pregunta de examen es que el criterio de que le dan es una pregunta de examen, júrenlo. Este pH vaginal cuando está por encima de 4.5 debe estar, perdón, cuando está por encima de 4.5 con presencia de una descarga que sea vaginal gris, es decir, un flujo que sea grisáceo o color plomo, homogéneo, adherente, con una prueba adicional que se llama la prueba del hidróxido de potasio o KOH en la cual ustedes colocan una gota de la secreción de la vagina o un poquito de la secreción de la vagina sobre un portaobjetos y le dejan caer una gota de hidróxido de potasio al 10% y si sale un olor, se libera un olor a pescado, un mal olor a pescado, ese es otro criterio en el del flujo y la presencia de células pláveos también llamadas Clue Cells como la van a ver aquí, las Clue Cells, ¿verdad? que son macrófagos que están llenos de bacteria son los criterios o los cuatro criterios clínicos clínicos de AMSEL para el diagnóstico de vaginosis, ¿ok? Entonces ya saben, pH vaginal por encima de 4.5, ¿por qué? porque lo normal del pH vaginal es cuánto, ¿quién lo dice? ¿cuánto es el pH vaginal básico normal? ¿o cuál es el límite? ¿cuáles son los límites? ¿de 4 a 4.5, doctor? 4 es muy poquito, 4 es muy ácido y eso produce un problema también, ¿de cuánto a cuánto? De 3,5 a 4.5 Te acabo de decir que por debajo de 4 es muy ácido y eso produce problemas porque quema y genera otro tipo de infecciones 4.2 doctor ¿quién habló? Iván Mejía de 4.2 a 4.5 gracias Iván entonces si tienen más de 4.5 o una secreción que es maloliente huele a pescado es grisácea color plomo o plomo claro es homogénea ustedes se lo pegan en los guantes es adherente y tiene presencia de células claves al microscopio óptico cubren lo que ustedes están entre la presencia de una vaginosis sin embargo existen otros criterios que necesito que lo sepan es menos usado pero necesito que ustedes lo sepan que son los criterios de Nugent que tienen que ver con los morfotipos pero para esto si ustedes sí o sí tienen que saber microbiología porque tienen que saber usar el microscopio óptico para poder cuantificar los tipos morfológicos también llamados morfotipos correspondientes a cuántos vacilos existen a cuántos vacilos gran negativos y gran positivos grandes existen el número de los pequeños vacilos también gran variables o los vacilos curvos etcétera tiene que ver con las formas y eso hay una formulita para decir bueno tanto por ciento de vacilos gran positivo grande tanto por ciento de vacilos gran negativo grande tanto por ciento de vacilos curvos tanto por ciento de cocos nos van a dar una elevada especificidad y una mejor sensibilidad para poder hablar de los de él o sugerir el diagnóstico de vaginosis ok incluso tiene una sensibilidad y una especificidad mucho mejor que los criterios clínicos porque el criterio clínico por ser clínico es subjetivo entonces si yo en el examen les pregunto ¿cuál de los dos tiene mayor sensibilidad y especificidad evidentemente que es el criterio de NUJET pero si yo les pregunto ¿cuál es el más utilizado? el más básico es el criterio de AMSE si yo les pongo las características del de AMSE por favor no me vayan a poner NUJET y si yo les hablo de morfotipos por favor no me vayan a poner AMSE ok pregunta exacta la segunda forma como protege de las cuatro que yo les comenté es transformación de peróxido de hidrógeno que también actúa como un compuesto antimicrobiano existen algunas cepas de lactobacilos que son productoras en el ambiente vaginal de peróxido de hidrógeno ¿verdad? y este peróxido de hidrógeno va a proteger mejor la mucosa frente a las alteraciones causadas por algunos microorganismos que son totalmente indeseados es más común entre ciertos lactobacilos no todos puedan producir peróxido de hidrógeno ni todos lo van a producir en cantidades iguales pero sí los más comunes son el crispatus y el gensene y por eso se los puse en la lámina anterior con marcado en amarillo recuerden que todo lo que yo marco en colores puede ser una pregunta de examen porque es importante siendo excepcional es decir poco lo producen lactobacilos fermentum y aquellos que habitan preferentemente en el intestino pregunta de examen cómo entonces ustedes me preguntarán pero doctor cómo es eso que el peróxido de hidrógeno tiene un efecto bactericida y la respuesta no es fácil normalmente normalmente ¿verdad? la bacteria tiene que pasar por un proceso de peroxidación es decir el oxígeno tiene una capacidad oxidante yo les voy a poner un ejemplo más sencillo cuando ustedes destapan pelan un plátano plátano seda por ejemplo y no te lo comes inmediatamente ¿qué pasa con ese plátano seda? se oxida y se pone de color negro ¿verdad? si ustedes lo dejan fuera se oxida se daña ¿qué pasa con el ser humano? nosotros estamos expuestos al oxígeno todos los días de hecho el oxígeno es que nos permite mantenernos vivos activos y respirando pero el oxígeno tiene un aspecto de daño del ADN celular entonces mi pregunta es ¿qué pasa cuando el oxígeno está en contacto con nosotros? está en contacto completamente con nosotros ¿qué le pasa al organismo? ¿quién se atreve? ¿qué le pasa al organismo mientras más años pasan y está expuesto al oxígeno? se oxida ¿verdad? y eso se manifiesta ¿cómo? envejecimiento doctor ¿envejecimiento? ¿quiénes hablaron? noños del prado doctor noños del prado ¿y el joven que uno fue? Rubén Quiroz uno se oxida o sea que no es en vano esa expresión cuando uno ya pasa de ciertos años a lo mejor ya no son ustedes porque son muy jóvenes pero en mi edad por ejemplo a mis años nosotros decimos cuando salimos a correr a trotar a hacer bicicletas y nos cansamos rápido decimos wow estoy oxidado claro que estamos oxidados ¿por qué? porque estamos envejeciendo porque hay un daño celular que nos produce el oxígeno entonces el peróxido de hidrógeno en su fórmula que ustedes la ven aquí tiene unos átomos de oxígeno que producen un daño del ADN celular por efecto básicamente de los radicales libres y los metabolitos como el radical hidróxido ¿y por qué ocurre esto? porque cuando existe un desbalance un desbalance entre los procesos de oxidación y el proceso de antioxidación nos vamos a encontrar con un proceso que se llama peroxidación que va a generar cambios en la composición química y de las estructuras de la membrana celular dañando el ADN de esa célula en cuyo caso se está dañando la pared bacteriana de esa bacteria entonces el peróxido de hidrógeno tiene un efecto bactericida que se potencia por unas enzimas que se llaman las mieloperoxidasas y los radicales aluros como el cloruro que son abundantes básicamente en las secreciones biológicas y cuya concentración es bastante elevada a nivel del moco especialmente el moco vaginal presente o que se presenta con mayor frecuencia durante la ovulación otro del tercer mecanismo por el cual los lactobacilos protegen a la vagina de que haya colonización de patógenos es a través de la formación de un antibiótico es decir de una sustancia antibiótica no de un antibiótico de una sustancia antibiótica que es conocida con el nombre o se le dio el nombre de bacteriocina que son lo más que polipéptidos es decir son pequeñas proteínas con una actividad antimicrobiana van a ser sintetizadas como todas las proteínas a nivel de los ribosomas tienen unas características especiales que son anfipáticas por naturaleza que quiere decir eso que ellas van a permitir abrir los poros en las membranas e incluso la lisis celular ok porque tienen ellas no son hidrofílicas es decir ellas no llaman el agua ellas son anfipáticas repelen abren poros su papel antagonista realmente no se sabe como es ya que su efecto bactericida solamente se ha comprobado a nivel de los in vitro y a nivel de esto es una cápsula de Petri en donde ustedes ven los discos de difusión y alrededor una zona en donde no crecen bacterias es decir una zona antimicrobiana como tal y esto se dio o se dio a conocer un trabajo que salió publicado en el año 2001 por el grupo de la doctora Aruchefa y colaboradores en el cual básicamente esto fue un trabajo realizado en el hospital prebisteriano de Chicago en el cual básicamente hicieron un trabajo que fue el de aislar ¿verdad? bacteriocinas a partir de pacientes que no estaban infectadas versus la comparación de pacientes que tenían infección con garnerela vaginalis y el trabajo se llamó la proteína antimicrobiana producida por lactobacilos acidófilos que inhibe a garnerela ¿ok? entonces ¿qué fue lo que ellos hicieron? ellos compararon básicamente a través de una técnica que se llama electroforesis en gel la electroforesis en gel para que ustedes tengan una idea es la aplicación de corriente sobre por eso se llama electro electroforesis porque corre en una misma placa ¿verdad? de alguna sustancia imagínense que esta es la placa o yo coloco una sustancia aquí otra sustancia aquí otra sustancia aquí la placa es de un gel de conducción y yo le pongo un positivo un negativo ¿ok? y se supone que cuando yo elevo esas cargas pues esta sustancia tiene que tratar de correr y se va quedando en el camino como si fuera una carrera de caballo pero que se va quedando ciertos caballos se van quedando en el camino dependiendo de su peso molecular la que menos peso molecular tenga son las que van a correr más rápido y van a llegar prácticamente hasta el final mientras las que tengan mayor peso molecular se van a ir quedando en alguna parte de la carrera entonces ellos se dieron cuenta que básicamente se encontraron con una proteína que no veían en pacientes que no tenían garnerela es decir en pacientes que eran completamente sanas se encontraron con una proteína que pesaba o que pesa 3.8 kilos de alto de peso y que se presentaba en todas las pacientes en forma común en todas las pacientes en su electroforensia en gel que no estaban infectadas pero que cuando hacían el mismo corrido del electroforetico en pacientes que estaban infectadas con garnerela perdón en pacientes con vaginosis bacteriana no veían esta esta proteína entonces les llamó la atención tanto que lo que hicieron fue aislar esa proteína la pusieron o la colocaron en forma de geles perdón en forma de discos de difusión y la pusieron sobre una cápsula de PET con un agar específico que tenía garnerela entonces se dieron cuenta de que donde había esta proteína que ellos le daban el nombre de bacteriocina alrededor de ella no crecían garnerelas no había vaginosis con lo cual se llegó a la conclusión de que los lactobacilos producían una sustancia antimicrobiana que inhibía el crecimiento de garnerela vaginal y en las vaginosis y que le dieron el nombre de bacteriocina ok ese fue el primer nombre que se le dio entonces esa es la tercera forma y la cuarta forma como los lactobacilos nos protegen de microorganismo es a través de la producción de ciertos compuestos antimicrobianos y entre ellos el cuarto es la capacidad de actuar como un agente tenso activo para que ustedes entiendan fácilmente que es un agente tenso activo agarren colóquenle agua a una sartén que ya ustedes hayan cocinado no sé salchipapa huevo frito lo que sea colóquenle agua y va a quedar en el sobrenadante la grasa si ustedes quieren quitar esa grasa agarran ayudín valga la la cuña o cualquier desgrasante y le colocan unas cuantas gotas y que va a pasar con esa superficie esa película de lípidos se abre verdad ustedes inmediatamente van a ver que se abre eso eso pasa porque la superficie va a ocurrir una solubilización de la tensión superficial de esa superficie se rompe la tensión superficial ¿por qué? porque se generan como poros como pequeños poros y a la vez muchos poros de estos se rompen la tensión superficial estos compuestos son de origen anfifílicos es decir que van a llamar agua y van a producir una disminución de la tensión superficial favoreciendo un estado de solubilización de las sustancias hidrofóbicas el aceite ustedes han dicho que hayan dicho que dice estos dos se pelean como agua y son como son como el agua y el aceite no se unen ¿por qué? porque existe una tensión superficial entre el agua y el aceite si no agarra un vaso de agua pónganle agua pónganle aceite ¿qué va a pasar? va a haber una capa de aceite arriba y una capa de agua abajo pero si yo agrego unas gotas de desgrasante que es una sustancia tensoactiva se rompe por acción del líquido una disminución de la tensión superficial y se van a unir se van a solubilizar estas sustancias entonces al ocurrir una solubilización de los lípidos esto podría ser letal para algunos virus que son en virus envueltos cuyas envuelturas son a base de lípido y para algunos micoplasmas que también sus paredes son realmente con formación de compuestos o constituidos por grandes cantidades de lípido los cuales serían especialmente susceptibles al carecer de pared celular y poderse básicamente lizar destruirse y no producir infección entonces esta es la cuarta forma por la cual estos lactobacilos protegen la mucosa vaginal y mantienen el ecosistema de la vagina yo les dije al principio de la clase en la clase pasada que esta clase tenía cuatro objetivos ya identificamos entonces cuáles son los elementos que controlan el delicado equilibrio del ecosistema pero vamos a hablar del segundo objetivo que sería describir cuáles son los factores endógenos y los factores exógenos que pueden romper el equilibrio de dicho ecosistema lo cual ustedes ven ¿verdad? ustedes ven básicamente para romper ese equilibrio tenemos que actuar sobre los factores endógenos o exógenos y les pongo esta fotografía que es espectacular porque nos lleva primero nos relaja o sea no hay nada más relajante que ver el mar sobre todo para ustedes que viven en sierras montañas ¿verdad? que rico estar en el mar pero además para recordarles que en la vida uno tiene que vivir así en equilibrio yo le decía a una paciente mía ayer de 20 años le decía mira ¿tú sabes cuál es la fórmula para que tú llegues a ser feliz y seas una mujer plena en la vida? y me dijo sí tener dinero le dije no el dinero es consecuencia de ser exitoso y de poder hacer las cosas bien pero para tú poder ser feliz dormir tranquila vivir en plenitud tú tienes que tener un equilibrio entre lo que tú piensas lo que tú dices y lo que tú haces es el ser el hacer o sea el pensar es el ser y el hacer entonces esto es para recordarles que en la naturaleza todo tiene que estar en equilibrio pero que si alguna de estos equilibrios alguna de estas rocas falla va a vamos a romper ese equilibrio que existe entre el estatus de virulencia y el estatus de enfermedad es decir entre la enfermedad y los mecanismos de defensa básico que vamos a romper que están en la vagina relacionados con la microflora normal que se llama microbioma el microbiota perdón y las funciones que ellos ejercen que es la microbioma y los procesos de inmunidad innata y adquirida que ya de los cuales ya vamos a hablar ok porque hay algunos procesos de inmunidad que son innatas por ejemplo una buena mucosa de la superficie del epitelio de la vagina del cuello uterino son inmunidades innatas al igual que la capacidad que usted tiene a través de sus células inmunidad celular de protegerse contra la llegada de un virus o una bacteria de su cuerpo pero también tenemos la adquirida por ejemplo cuando usted se vacuna contra el BPH ok se genera usted le está colocando antígenos a su cuerpo con la función de poder generar anticuerpos que le protejan posteriormente y puedan mantener el equilibrio entre los procesos virulentos y de defensa del organismo y entonces entramos a los procesos de inmunoregulación ya hablamos de las bacterias productoras de ácido láctico hablamos de las biocapas pero ahora vamos a hablar de la raza de cómo influye la raza la etnia las fluctuaciones de la flora vaginal los polimorfismos genéticos y la inmunidad de la vagina entonces existen algunos aspectos relacionados con la identidad étnica sobre las cuales en algunas cosas yo voy a poder influir pero yo no voy a poder influir sobre la raza ni la genética ¿verdad? entonces se sabe que genéticamente hablando la presencia de los lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno es menor en las mujeres de piel oscura si es menor la presencia de lactobacilos que producen peroxido de hidrógeno estas son mujeres que son más propensas o menos propensas a desarrollar vaginosis o infecciones vaginales ¿quién se atreve? es más propensa doctor a tener infecciones su velete doctor es más propensa la mujer solamente por el hecho de ser de raza oscura el pH vaginal de las mujeres afrodescendientes es mayor que el promedio encontrado en las mujeres blancas y yo les acabo de decir a ustedes que tan malo es tener muy bajo el pH vaginal como tenerlo muy alto porque muy alto significa que está en un pH ¿quién habla? alcalino doctor alcalino ¿quién habló? noñez del prado doctor noñez muy bien hoy ok en un proceso alcalino y cuando usted está imagina en un proceso alcalino también vamos a tener problemas pero además existe una mayor prevalencia bueno ya esto da la respuesta existe una mayor prevalencia de vaginosis bacteriana basados en tinciones de gram en mujeres afrodescendientes sobre esto yo no puedo interferir no puedo hacer intervención puedo hacer prevención puedo educar a mis pacientes pero no les puedo impedir que esto ocurra existe además algo que se llama el polimorfismo genético que no es más que la capacidad genética individual de producir altas o bajas concentraciones de factores anti o probióticos es decir factores antibióticos o probióticos consisten pequeños cambios en la secuencia del ADN de un gen y este cambio puede suceder en el locus promotor que regula la transcripción del gen que puede afectar finalmente a la codificación de un gen que es el que nos va a dar la protección específica como antiinflamatorio como en el caso de la activación del gen que es antagonista al receptor para la interleuquina 1 y el TOL-like receptor que es el TLR que es un receptor de la superficie celular de reconocimiento que actúa básicamente en la inmunidad innata para bacterias gran negativas entonces sobre el polimorfismo genético yo tampoco puedo actuar ahora bien yo les he hablado de que los lactobacilos juegan un rol preponderante en el mantenimiento de este ecosistema ¿verdad? ahora ¿qué pasa cuando estos lactobacilos desaparecen? pues ya les hablé de lo normal ahora vamos a empezar a hablar de lo anormal ¿qué pasa cuando estos lactobacilos desaparecen? en ocasiones y esto lo puede generar muchas cosas entre ellas por ejemplo el estrés el cigarrillo el licor que son factores sobre los cuales yo sí puedo actuar y yo como médico estoy en la función de educar a cada una de las pacientes que están al frente de mi consulta en mi consulta y aquí viene una reflexión para ustedes cuando ustedes vean un paciente hay una gran diferencia entre ser un médico y ser un buen médico médico podemos llegar a ser todo el título no lo da pero un buen médico es aquel que se toma el tiempo suficiente para interrogar a sus pacientes para conocer de su vida para saber qué le aqueja para saber cómo está su estado de ánimo para saber de su familia para saber cuáles son los factores de riesgo importantes para las distintas enfermedades y además para poder llegar a un buen diagnóstico entonces ser médico es un arte no es netamente una ciencia porque usted y yo podemos habernos graduado en la misma universidad andina y a lo mejor a ustedes y a mí nos dio clases un profesor de ginecología que se llamaba Enrique Alvírez a lo mejor aprendieron lo mismo pero usted a lo mejor no es catalogada como un buen médico porque si usted cuando vaya a las clínicas o al serún en cinco minutos pretende ver a un paciente mejor trate de hacer otra cosa que no sea la medicina ustedes tienen que muchachos dedíquenle tiempo a sus pacientes así los estén presionando por números que les digan que tienen que ver seis pacientes por hora cinco pacientes por hora eso lo dejo a criterio de ustedes ahora bien y peor en ginecología porque en ginecología está el tiempo para que la mujer entre en confianza hagamos empatía y la paciente pueda desvestirse rompiendo todos sus paradigmas pueda desvestirse y ofrecerse en forma digamos natural para que otra persona lo vea y peor aún si el médico es hombre porque no debería ocurrir pero lamentablemente dentro de la concepción de la mujer andina el que te vea un caballero es un problema para el esposo de celos pero para la mujer es un problema por sus valores entonces no me voy a meter en ese tema pero que les quiero decir es imposible ver una mujer en cinco minutos no es posible ni en diez entonces los microorganismos entonces en algunas ocasiones ¿verdad? por estos factores de riesgo que sí podemos modificar estos lactobacilos van a disminuir en su cantidad logarítmica o van a desaparecer y los otros microorganismos que son endógenos y exógenos van a proliferar haciéndose dominantes comportándose entonces como patógenos oportunistas porque ya les dije que normalmente hay muchos lactobacilos que son protectores pero cuando no están los otros microorganismos que yo les pasé la lista que estaban allí que estaban completamente normales empiezan a crecer se disparan sus colones y cuando se convierten en patógenos oportunistas dando origen a cuatro cuadros clínicos que están asociados a la disminución de los lactobacilos vaginales que son las cuatro causas de consulta por infección más comunes en tu consulta ya yo no te voy a hablar como un bachiller yo no te voy a hablar como un estudiante te voy a hablar como especialista porque ustedes a la vuelta de la esquina ya son especialistas y se van a acordar siempre de mí cuando ustedes seguramente van a comer con el sueldo en gran parte de las cosas que yo les enseñé en esta clase de ginecología y por eso es que es tan importante la ginecología nada más tienen que ver que más de la mitad del mundo es mujer o sea que ustedes ya en el salón más de la mitad de las pacientes que ustedes vean van a ser mujeres y en su mayoría por no decir casi en su totalidad porque la totalidad sería con el embarazo las causas de infecciones por las que les van a acudir a ustedes son estas cuatro causas vaginosis bacteriana candidiasis vaginal tricomoniasis e infecciones en tracto urinario inferior incluyendo las infecciones urinarias bajas sobre todo las bajas y ustedes se preguntarán en este momento seguramente ustedes están así como esta mujer que está aquí preguntándose si la desaparición de los lactobacilos vaginales son la causa o son el efecto de la proliferación excesiva de los patógenos muchos de ustedes podrían decir no doctor desaparecieron por otras causas que ya usted las explicó y esa es la causa de que hay una excesiva proliferación de patógenos si es verdad pero habría uno de ustedes que me dice y si la tortilla fuera al revés y si fuera que primero aparece una colonización de patógenos que hacen que desaparezcan o mueran esa gran cantidad de colonias porque a lo mejor crecieron más los patógenos que los lactobacilos y la respuesta muchachos no se las puedo dar porque hasta los momentos no sabemos cuál de las dos realidades es verdad entonces esto es lo que ha dado pie a que se sigan haciendo cada vez más investigaciones y se sigan tratando de conseguir nuevas alternativas nuevos complementos nuevas formas de nutrirse nuevos factores antibióticos antimicóticos etcétera que nos ayuden a mejorar todo lo que es el ecosistema de esa vagina y poder respetar el ecosistema vaginal y es por eso que nosotros podemos actuar sobre algunos factores ya les expliqué que la raza y la parte genética pues no pero existen otros en los cuales yo sí puedo actuar como por ejemplo algunos de la lista que les voy a presentar en este momento como por ejemplo los anticonceptivos yo podría colocar en algunos anticonceptivos y en otros no el número de parejas sexuales yo podría prevenir la frecuencia la alta frecuencia de las relaciones sexuales podría quitar los tampones podría quitar las medias patas podría decirle a mis pacientes no te pongas desodorante genital no tomes antibiótico en forma no prescrita ok porque acá vemos yo veo con sorpresa máxima les digo de verdad uno la venta de medicamentos bamba es algo que yo no había visto en los países en donde yo he vivido nunca lo había visto y lo veo aquí con mucha frecuencia pero además me llama demasiado la atención los que en las boticas y en las farmacias hasta en mi presencia porque lo he hecho casi que como un experimento con mi récipe mi paciente le he pedido que vaya a la farmacia para hacer un experimento y yo me voy a parar al costado como si fuera otro cliente y en mi cara le han cambiado le cambian los medicamentos le dicen que es lo mismo una cosa que la otra les dicen que es lo mismo un genérico que a lo mejor no tiene estudios de bioequivalencia etc y peor aún les venden los antibióticos sin prescripción médica con lo cual se está haciendo un alto grado de resistencia antibiótica que cuando se nos acaban los antibióticos porque tenemos muchos muchos años que no se generan antibióticos nuevos ¿verdad? y eso algún día yo les explicaré el por qué pero es una razón económica de los grandes grupos poderosos del mundo lamentablemente el día que nos quedemos en antibióticos no sé qué vamos a hacer y no sé qué vamos a hacer con la raza humana pero entonces ¿qué tienen en común la fase del ciclo menstrual el embarazo el aumento en las relaciones sexuales en la frecuencia los cambios de pareja las duchas etcétera etcétera algunos medicamentos con acción hormonal algunas hormonas algunos antineoplásicos algunos pacientes que tienen que son diabéticos por ejemplo etcétera en todos estos casos algunos modificables algunos no va a ocurrir un descenso en el potencial de óxido reducción de los tejidos en los cuales entonces se perdería en gran parte la capacidad de los mecanismos de defensa locales porque existen un desbalance en el proceso de óxido reducción y ah bueno esto por cierto pregunta el examen ahora vamos a pasar a los dos últimos objetivos que serían revisar las principales infecciones ginecológicas bajas que son motivo de la diaria consulta y el establecer algunas opciones terapéuticas para el manejo adecuado de estas infecciones ginecológicas bajas como les comenté en algún momento estas infecciones que yo les hablaba cérvicos vaginales son consideradas por la organización mundial de la salud como cinco de los motivos principales las cuatro que ya les dije y una adicional que es la del virus y papiloma son consideradas como cinco de los principales motivos por las cuales los adultos solicitan atención sanitaria en el mundo quiere decir que si usted después de esta clase no aprendió conmigo esto lamentablemente pues a usted le va a costar mucho su serum y no va a ser de los buenos médicos y yo pretendo que el día que ustedes tradúen me recuerden por haber sido empático con ustedes pero por haber sido estricto y por haberles enseñado hasta más de lo que el sílabus me pide porque a mí me interesa como les dije al principio no la nota de ustedes es mi interesa que ustedes sean buenos médicos es mi interesa que ustedes tengan conocimientos entonces al ser cinco de los principales motivos y cuatro de los cuales les voy a enseñar ahorita porque ya el del BPH ya se lo enseñé en el aporte anterior ustedes tienen que saber las manejar e identificar las infecciones cérvico-vaginales son una de las principales causas en la consulta en las clínicas de primer nivel de atención médica que es a donde ustedes van a ir a trabajar dentro de poco principalmente las mujeres en etapas reproductivas la prevalencia de estos procesos infecciosos más comunes va a variar y va a variar ¿por qué? porque hay diferencias étnicas ya yo se los dije y también genéticas entonces va a variarse en una población de estudio ¿verdad? sin embargo se dice que la prevalencia puede variar entre el 10 al 25% en los casos de las candidiasis vaginales y hasta en un 45% en los casos de vaginosis bacterial vamos a hablar de la vulvovaginitis por cándida o la candidiasis bueno aquí se le vuelve a repetir vulvovaginitis por cándida cervicovaginitis por tricomonas la vaginosis bacteriana y la cervicitis mucopurrida ¿ok? estos son los nombres que realmente deberían tener ¿y por qué? porque están dándole mención al sitio específico en donde produce la lesión cuando yo digo vulvovaginitis recuerden que itis es el sufijo para inflamación sería inflamación de la vulva e inflamación de la vagina ¿en quién la produce? cándida cervicovaginitis inflamación del cuello uterino y de la vagina ¿en quién la produce? tricomonas vaginosis bacteriana inflamación o disbiosis de la vagina y cervicitis mucopurulenta pus mezclado con moco que se produce por una inflamación de o o la inflamación se produce a nivel del cuello de la vagina del cuello uterino esta es la forma como deberían llamarse recuerden ustedes que el flujo genital normal va a tener diferencias importantes con la descarga anormal como ya en la clase pasada les hablé de lo que es el flujo normal voy a decirles solamente la diferencia con el flujo anormal una descarga anormal es una descarga que produce normalmente irritación bien sea porque el ácido está muy ácido y fíjense ustedes alguien que me había dicho un pH de 4 ya saben que no es 4 porque ya cuando hablamos de 4 estamos hablando de ácido quema y eso produce la irritación y la picazón que seguramente cualquiera de ustedes de la que me está escuchando en este momento lo ha tenido en algún momento de su corta vida porque ustedes son muy jóvenes pero es muy común y al ser tan común evidentemente que seguro alguna de ustedes lo ha tenido el prurito sensación de picazón ese flujo que además produce dispareunia dolor durante las relaciones sexuales que produce mal olor y ahí es un llamado también para los varones de este grupo es muy fácil cuando uno está teniendo relaciones poder saber si nuestra pareja está infectada o no simplemente con el olor peor aún ahora ustedes que son médicos y que ya saben los tips que les di para conocer cuando hay una secreción anormal pues es muy fácil y peor aún ustedes mujeres que son médicos ya es muy sencillo que ustedes puedan sentir cuando están infectadas ok y si a eso le suman la vista de los polimorfos nucleares a nivel de la microscopía óptica y de las células club en el caso de la garnerela pues evidentemente ya sabemos cuando hay un flujo genital anormal yo le agregaría a este cuadro las sinusorragias producto de infección es decir el sangrado poscoital o el sangrado intraccoital coital por infección porque cuando hay infección las mucosas de las paredes del epitelio vaginal se fisuran tan inflamadas y al haber el roce con el pene evidentemente que esto rompe y genera sangre entonces hablemos de cándida vulvovaginitis por cándida el término vaginitis establece en las mujeres que manifiestan secreción vaginal anormal con una sensación urente es decir quemante quema la mujer está irritada e incluso pueden producir prurito vulvar que generalmente eso es lo que hace que ustedes consulten porque por lo general la cándida no huele mal al menos que esté sobre infectada con bacterias pero si la cándida genera la formación de una leucorrhea grumosa que ya vamos a tocarla la gente más común causal de esta enfermedad es la cándida y la especie la más común es la albicans cándida albicans que dicho sea de paso es parte de la flora normal es el comensal de boca de recto de vagina es decir vive allí pero se convierten en oportunistas cuando por alguna razón bajan las defensas de un organismo yo les voy a poner un ejemplo muy fácil cuando ustedes vean cándida en vagina es decir cuando ustedes vean las características clínicas de candidiasis que no se les va a olvidar por algo que les voy a mostrar ahorita piensen que están frente a una persona que tiene baja las defensas soliciten le HIV BDRL glicemia en ayunas porque puede ser la primera manifestación de un diabético insulinas basales y posprandiales para verificar o en su defecto pidan hemoglobina A1C que es la hemoglobina glicosilada para ver cómo ha estado el metabolismo en los glúcidos en los últimos 3 meses eso es muy importante pero también solicitan HIV BDRL pues no sabemos si hay alguna enfermedad que produce inmunodeficiencia en forma subyacente y no la sabemos un paciente diabético descontrolado va a ser muy fácil cuando usted examina a un varón diabético nunca dejen de retraer el prepucio y en el surco van a no prepucial van a observar un acúmulo de una solución una suerte de solución lechosa grumosa que parece leche cortada igualmente pasa en la mujer diabética esto la cándida es un hongo que es dimorfo tiene dos formas con gemación y miserios ellas geman ok como que se reproduje en vagina en forma de pseudomiserios ok pseudovellos pseudomiserios y generalmente como les dije aparecen en condición de inmunosupresión porque no se les va a olvidar nunca porque va a producir cuando usted coloca el espéculo va a producir una lesión una secreción que parece leche cortada leche cortada que generalmente se adhiere a las paredes laterales de la vagina bien sea anterior posterior lateral o lateral o en el fondo de saco de la vagina dentro de las vulva genitis por cándida las más frecuentes son las albicans pregunta de examen hasta un 97% seguida de la glabrata la tropicalis y la crucei y porque en este orden si yo se las pidiera en orden este es el orden en el que me las van a contestar sin error ni omisión porque porque como la más común es la glabrata es la albicans normalmente nosotros tenemos tratamientos para ella y la gente sana y no pasó nada pero hay una actividad que se llama candidiasis vulvovaginal recurrente en la cual va a recurrir la enfermedad en cuyo caso ya no estamos hablando de una albicans y los tratamientos pues tienen que modificarse entre ellas la tropicalis la crucei y la glabrata el diagnóstico las vulvas x por cándida se presentan en dos formas de las no complicadas y las complicadas el diagnóstico de las no complicadas tiene que ver con disuria externa es decir dolor después que orinas cuando una mujer viene por disuria es decir dolor al orinar la primera pregunta que ustedes tienen que hacer es a usted le duele antes de empezar a orinar cuando empieza a orinar en la mitad de la orina cuando la orina le está pasando sobre la vulva o cuando usted terminó de orinar porque las cinco cosas son distintas de manejar y de distintos diagnósticos diferenciales aquí es una disuria externa es cuando la orina cae sobre la zona que está inflamada que está irritada de la vulva porque es una vulvovaginitis también está infectada inflamada la vulva eso genera además prurito vulvar hinchazón de los labios mayores y menores y enrojecimiento los signos clínicos incluyen el edema vulvar las fisuras las ecoriaciones el flujo vaginal grumoso con aspecto de leche cortada y el diagnóstico clínico lo pueden hacer es diagnóstico clínico mejor dicho es nada más de ver no se lo va a olvidar más nunca con la lámina que yo les mostré pero también pudieran colocar un poquito de esa solución sobre la lámina sobre una lámina colocar la solución salina es decir solución fisiológica y verla en microscopio óptico y van a ver una secreción vaginal que tiene presencia de pseudonicelios levaduras ifas y pseudodifas con pH vaginal si le hiciesen la prueba del pH vaginal con tendencia a ¿a qué cosa? vamos a ver si le pones el pH ¿a qué? ¿tendencia a qué? alcalinidad ¿quién dijo alcalino? subelete subelete te quitamos un punto no mentira no a ver ¿qué les acabo de decir yo? ¿qué pasa cuando pasa la orina sobre una superficie que está grumosa? general dordo bueno yo voy a seguir voy a seguir y vuelvo con ese tema ahorita porque si no no me va a alcanzar el tema miren existen ya les dije las cándidas complicadas válsulas no complicadas y las complicadas tienen que ver con la presencia de infección recurrente o cándidas por cándida albica es decir esa paciente que usted trató pero vuelve y usted trató y vuelve y usted trató y vuelve o que tienen infecciones graves o además que existen otras especies que por lo general es así otras especies de cándidas involucradas que son resistentes a la primera línea que el CDC nos indica para el tratamiento de las vulvagenitis como son los imidazoles todos los que tienen anillos imidazólicos y por supuesto el embarazo es una condición de inmunosupresión las inmunosuprimidas per se las pacientes con colagenopatía entre ellas el lupus las pacientes HIV positivos etcétera o pacientes que toman antibióticos terapias a repetición entonces las complicadas dan origen a una vulvagenitis candidástica que se llama recurrente que en sus siglas son VVCR que se definen como pregunta de examen la presencia de cuatro o más episodios de vulvagenitis candidiásicas en al menos un año por lo menos cuatro en un año estamos hablando de las vulvagenitis candidiásicas recurrentes y esas son las que más producen problemas desde el punto de vista de la patogenia tenemos que la colonización de la vagina ocurre por las modificaciones o los cambios en los factores genéticos también existen algunos grupos sanguíneos como el grupo A por ejemplo que son más propensos a tener candidiasis más que otros grupos las razas la historia familiar el polimorfismo ya de eso hablé las factores de conducta ya también de eso hablamos los factores del hospedero ya también hablamos me faltó solamente comentarle el uso indiscriminado de corticoesteroides por ejemplo una paciente de alto rendimiento atlético o que son físico-culturistas a pesar de que ustedes le ven esos cuerpazos y que son atléticos muchas veces se ayudan con la inyección de esteroides y eso puede generar básicamente una modificación importante del pH vaginal y de por perdón por inmunosupresión ok entonces son grandes pero con pie de barro ok grandes pero con pie de barro es decir que cualquier cosa los enferma porque tienen desde el punto de vista inmunológico están inmunodeprimidos desde el punto de vista microbiológico ya saben que cuando hay recurrencias tenemos que pensar en otro tipo de cándidas que son las no albicans y existen algunos factores que son propios de los pederos algunos factores conductuales algunos factores idiopáticos y eso es lo que va a originar la vulgo de anitis recurrente sabemos que por la CDC que ya les dije que es el centro para el control de enfermedades infecciosas norteamericanas pero es la que nos da la que nos dicta la guía de los lineamientos de tratamiento y el más reciente fue el del 2021 nos dice que los principales medicamentos en sus distintas presentaciones y en las distintas prescripciones todos son los de primera línea son todos son derivados imidazónicos como el clotrimazol el miconazol el tinazol ok el fenticonazol etc es decir todos los azoles ok ustedes pueden comenzar con cualquiera de ellos pero generalmente comenzamos con clotrimazol el tratamiento farmacológico inicial de las recurrentes porque en las en las comunes ya saben el de medicamento de primera elección clotrimazol como un óvulo diario por seis noches consecutivas o la colocación de cremitas en la parte externa junto con los óvulos o lo combinamos con el tratamiento tomado con fluconazol 150 miligramos stat de una sola vez pero en la recurrente vamos a tener dos tipos de tratamiento el tratamiento inicial que es un tratamiento de bombardeo hay que bombardear a esa paciente y el tratamiento de sostén la gran diferencia es que en los tratamientos de las candidias comunes normalmente tratamos a la paciente seis días a una semana en los tratamientos por recurrencia solamente solamente en el ataque ya estamos viendo que estamos hablando ya de casi dos semanas o más ¿verdad? y que cuando pasamos al tratamiento a largo plazo podemos tratar al paciente hasta entre seis a doce meses hasta un año continuo usando antibicóticos imagínense si es un problema la vaginitis recurrente entonces si fuera en la recurrente pero normal el tratamiento tópico como ya les dije es el clotrimazol hay muchas formas de usarla yo les voy a pedir que esto lo pueden tener en un cuadro no hay ningún problema pero lo más importante es que se acuerden que es clotrimazol y que se acuerden cuáles son las dosis ¿verdad? porque a lo mejor yo no les voy a poner todas las que hice doce días dos semanas etcétera no me interesa que ustedes sepan cuál es el tratamiento de elección pero además de eso podríamos colocar certaconazol un comprimido vaginal de 500 miligramos esto es no es tomado dice tableta o comprimido pero es vaginal es colocación también vaginal pero también podemos usar el fenticonazol en óvulos o en cremas vaginales y el tratamiento oral se complementa con fluconazol un comprimido de 150 miligramos de oral cada tres días por hasta tres dosis pero también en algunos casos la mandamos dosis única una sola vez y ya yo particularmente la uso hoy y la vuelvo a usar en 15 días eso tiene que ver con la gemación de esos pseudomicelios y de esos micelios que normalmente duran aproximadamente dos semanas para poder gemar o el itraconazol dos tabletas de oral orden día por 10 días ustedes verán cuál es el que le sale mejor a sus pacientes pero desde el punto de vista de mantenimiento ya les dije que la gran diferencia los medicamentos son los mismos pero las dosificaciones son diferentes vamos a agregar también el itraconazol o en su defecto el ketoconazol acuérdense que no son los tres es uno de ellos ok pero aquí la gran diferencia es que ya no es una, dos semanas tres semanas cuatro semanas sino estamos hablando de seis meses hasta doce meses hasta un año completo para poder hacer el manejo de estos pacientes y que además si ustedes se dan cuenta el manejo es tópico es decir puesto a nivel local pero también tiene que ser combinado con el oral y uno que ellos llaman el parenteral que no es más que la colocación de cremas alrededor de toda lo que es labios mayores labios menores introito vaginal región clitoridiana vulva periné e incluso el ano ok durante el tratamiento ¿por qué? porque ustedes dirán pero ¿por qué si el problema es en vagina? bueno porque ya les dije que la mayor parte de los microorganismos que colonizan vagina vienen del recto y por supuesto candida al ser un oportunista vive en cualquiera de los tejidos de esa zona ok normalmente vive y crece en cualquiera de los tejidos de esa zona entonces eso es en parte a la recurrencia vamos a hablar de las vaginitis por tricomonas vaginales la tricomona vaginal no es más que una infección también que hoy día es considerada una infección de transmisión sexual es como ustedes ven en un protousuario tiene un periodo de incubación de hasta un mes la ubicación predominante es la vagina pero también va a estar presente en la uretra en la vejiga y en el endocérvix es por ello que cuando ustedes les digan a una paciente mira yo no sé yo tengo un olor ahí medio extraño o picación de ardor de picación inclusive cuando orino mucho cuidado con tricomoniasis son protozoarios que como lo ven ustedes son ovalados son considerados generobios tienen flagelos en su porción anterior son móviles ok es muy fácil de reconocer el microscopio óptico y hoy día son consideradas como de transmisión sexual fíjense ustedes que tampoco esto se les va a olvidar porque desde el punto de vista de los síntomas ¿verdad? tenemos un flujo que ya no está en color plomo gris sino que es verde amarillento espumoso tiene un mal olor y hay un signo que es un signo patognomónico a nivel del cuello uterino que es el signo del cuello uterino aframbuesado o afresado es decir parece una fresa o una frambuesa ok cuando ustedes la vean digan de entrada esto es tricomonas y traten a estar pacientes desde el punto de vista de tratamiento a través de las guías CDC el tratamiento de primera elección es el metronidazol como se los venía manifestando ahora 500 miligramos oral dos veces al día por 7 días básicamente ¿verdad? y existen algunas otras indicaciones según sean hombres o mujeres por ejemplo en el hombre 2 gramos oral en una dosis única y un régimen alternativo para los hombres y mujeres que a lo mejor son resistentes al metronidazol pues se podría usar con ellos el tinidazol 2 gramos oral en una dosis única anteriormente ¿verdad? se creía antes de los 80 se creía que las infecciones vaginales eran producidas exclusivamente por entero bacterias sin embargo ahí se hablaba solamente del factor ecológico sin embargo pasan los años y llegan los años 70 ¿verdad? con una modernidad especial espectacular llega la fiebre del sábado por la noche y con eso también la llegada de mucha de mucha información de mucha ciencia y el cambio al que a la medicina ya basada en la evidencia donde se decía que los procesos de infección vaginal ya no era solamente por entero bacterias sino que se trataba también de la combinación de anaerobios estrictos gran negativa sin embargo llegan los años 80 y se presentan los combos ¿por qué? porque empezamos a saber a través de la microscopía óptica y las pruebas moleculares que las infecciones vaginales normalmente se presentaban en combos es decir que no eran solo las entero bacterias que no eran solo los anaerobios gran negativo sino que había una combinación de ambos para poder fusionarse en estos combos y que produjesen la infección vaginal sin embargo ¿verdad? bueno esto ni lo conocerán ustedes estos son cassettes imagínense ya hoy día ustedes están con sus Spotify y bueno cada vez mayores inventos pero eso era lo que se usaba en los años 80 y entonces llegamos al año 2010 con la tecnología los avances en la ciencia etcétera y nos dimos cuenta que los procesos de infección de la infección vaginal tienen que ver con polimicrobiano es decir hay un efecto que es polimicrobiano que va a dar origen a estas infecciones de transmisión sexual pero también van a ser un factor de riesgo para que enfermedades de infección sexual como por ejemplo el papiloma humano se pueda meter a través de esas lesiones que producen tener una infección a repetición y va a infectar a las células más bajas del sustrato basal de esa mucosa vaginal entonces la vaginosis bacteriana es un síndrome clínico resultado de la sustitución se sustituye de la flora vaginal normal de los lactobacilos que producen peroxido de hidrógeno en altas concentraciones por bacterias anaerobias y entre estas bacterias tenemos la prebutela el mobiluncus que es muy importante que ustedes lo recuerden la garnerella vaginalis y el micoplasma óptilis esta condición se considera la causa más frecuente de descarga vaginal y mal olor sin embargo la mitad de las mujeres en las que se encuentran estos criterios clínicos de la entidad se van a manifestar o se van a mantener asintomáticas y es aquí donde quiero pararme ¿por qué? porque muchas de estas pacientes con las que ustedes van a tener relaciones sexuales jóvenes caballeros o sus parejas sexuales señoritas que van a tener relaciones después con ustedes pueden ser transmisores de una vaginosis fácil porque muchas de estas pacientes no tienen es más muchas de ustedes en este momento tienen vaginosis bacteriana y no saben que la tienen porque en muchos casos en muchas entidades se mantienen asintomáticas desde el punto de vista fisiopatológico lo genera básicamente la garnerella vaginalis que es una bacteria gran variable gran variable ¿por qué? porque en algunos casos se va a colorear de color azul en otros casos se va a colorear de color rojo entonces el gram no es definitivo para esta bacteria es la principal bacteria implicada en los procesos de vaginosis bacteriana en donde dan lesiones o se manifiestan del punto de vista clínico hasta en el 70 perdón hasta en el 100% de las sintomáticas y hasta en el 70% de las asintomáticas general por eso les digo bien difícil de diagnosticarlo a veces ¿ok? si no es porque ustedes tienen un ojo avizor y de a partir de hoy de la clase de hoy van a estar pendientes ¿ok? con lo cual no quiere decir que cuando estén teniendo relaciones pues vayan a estar pensando netamente en esta clase y en lo que yo les estoy diciendo pero sí es importante tener responsabilidad y por lo menos cuidarse sabiendo la mejor es conocer bien tu pareja ¿verdad? ser monógamo y en el caso tal de que ninguna de las dos fallan pues al menos usar preservativo también la presencia de algunos anerobios producen vaginosis bacteriana entre ellos los bacteroides los pectos rectococos que ya les había dicho que estuvieran pendientes porque se los iba a volver a mencionar los pectococos y los enterococos y las enterobacterias en general desarrollan básicamente una sustancia que se llama aminopeptidazas que son unas consideradas unas putresinas cadaverinas o trimetilaminas que son productoras de la inflamación del epitelio del aumento del pH y básicamente del mal olor de ese olor a pescado del que venimos a hablar entonces desde el punto de vista clínico si nosotros aplicáramos los criterios de AMSEL a una paciente que nos llega que estamos pensando por una imagen como esta de que estamos ante la presencia de una paciente con vaginosis bacteriana lo primero que vamos a hacer es colocar el espéculo y vamos a colocar un pH metro vaginal que debe medir alrededor de 4.2 y 4.5 sin embargo en los casos de vaginosis bacteriana vamos a tener una alcalinidad mayor del 4.5 con presencia de células CLU o CLU CEL test de amina positiva con pruebas de hidróxido de potasio positivo y secreción fina de homogéna de color gris fíjense ustedes que tiene además una su presencia sobre todo cuando hay garnarela el olor a pescado y el ardor por lo general aumenta en la etapa posco y tal por eso es importante preguntar cuando usted duele si antes durante o después y el diagnóstico se hace otra vez básicamente clínico pero cuando usted tiene el ojo entrenado y la nariz entrenada no hay forma que se le escarpe un diagnóstico de esto pero cuando no les recomiendo utilizar los criterios clínicos de AMSEL para poder verificar que se trata de una vaginosis bacteriana y no de una cándida como tal desde el punto de vista del tratamiento se recomienda primera línea metronidazol 500 miligramos oral dos veces al día por 7 días segunda metronidazol pero en vez de 500 de 0.75 pero en gel es un aplicador total inserto intravaginal vamos a colocar la crema una vez al día ¿verdad? por 5 días o dos veces al día por 7 días y el medicamento de primera elección en los casos de que haya resistencia es la clindamicina al 2% una sustancia que en este caso vamos a colocar por la vía vaginal sin ser un óvulo sobre todo en las horas de la noche en la hora del sueño ¿ok? pero además podemos tratar a estos pacientes con clindamicina con otros otros parámetros el segnidazol ah una cosa interesante la clindamicina nosotros podríamos darla porque es un medicamento relativamente sencillo fácil de administrar con poco efecto en secundario podríamos es decir inducir a la toma de tratamiento oral también con estas pacientes pero también pueden usar el segnidazol o el tinidazol que básicamente ustedes lo conocen básicamente más que yo que lo único que tiene bueno es que es una alternativa y que el tinidazol con un gramo oral una vez al día por 5 días va a ser más que suficiente vamos a entrar un poco en atopobium yo les dije que no se los olvidar del género atopobium fundamentalmente en la especie familia vagine perdón atopobium vagine que va a pertenecer al género de las actinobacterias ok y desde el punto de vista familiar es parte de las familias de las coreobacterias el atopobium atb está considerado como una bacteria que es anaeróbica con vacilos gran positivos en forma de bastón o pueden ser de forma elípticas a veces pueden estar solas a veces pueden estar en pares o pueden ser cortas o pueden ser largas como ustedes ven aquí que hay una gran disparidad de formas de presentación no tiene eso se llama no tener una microbiología clásica entonces esta morfología estos cambios en la morfología genera básicamente hasta a ver genera una suerte de distintos morfotipos con lo cual se hace muy difícil por una persona que no sea entrenada poder rescatar o aislar este germin les cuento esto porque cuando ustedes envíen una secreción vaginal para poder ser estudiada escriban escriban en la prescripción al biólogo o al microbiólogo por favor descartar la presencia de la topo en vagina y realizarle el antibiograma ¿por qué? porque muchas pasan inadvertidas hasta en un porcentaje elevado van a pasar inadvertidas y como les dije la topo puede ser inclusive un comensal común de la microflora bacterial solo hasta el 50% de casos de vaginosis bacteriana les ocurre por este germin este microorganismo existe una entidad una enfermedad que se llama vaginosis más que una enfermedad es una entidad que se llama vaginosis citolítica no se olviden porque este pregunta de examen que muchas veces ni siquiera los clínicos y especialistas en nuestra área saben ni siquiera de qué se trata para los signos y síntomas van a ser como de una candidiasis normal es decir prurito ardor vaginal aumento de la descarga del flujo frecuencia aumentada etcétera la única gran diferencia es que cuando usted interroga al paciente el paciente le dice que todo esto se manifiesta cuando se encuentra en la fase lútea antes de eso no en la fase secretoria no solamente cuando se encuentra en la fase turbia en la fase lútea perfecto el examen desde el punto de vista ginecológico se parece mucho a las descargas que ya hemos venido hablando con una especie de flujo tipo leucorrea leuco es blanco rea es secreción e irritación de la mucosa vaginal cuando hacemos el cultivo vaginal nos encontramos el desarrollo de una flora comensal que es el lactobacilos ausencia de otro microorganismo como incluso de los patógenos como las cándidas las tricomoras las chlamidias que entre otros patógenos como consecuencia o causante de los signos y síntomas vaginales de esta mujer entonces recuerden siempre que lo que da la característica fundamental de vaginosis citolítica es el interrogatorio de la paciente a sabiendas de que no es una enfermedad sino es una condición y de que normalmente se quejan que eso le empieza a aparecer en fase lútea esa es la clave al grado lo que vamos a ver en la vaginosis citolítica es los lactobacilos abundantes pero con ausencia o es causos leucocitos no hay leucocitos no hay hay ausencia de lactobacilos razón por la cual esto es un criterio bueno pero también puede llegar a ser un criterio malo ¿por qué? porque como verán cuando hay pocos lactobacilos hay infección pero aquí dice lactobacilos abundantes quiere decir que normalmente cuando esto ocurre estos lactobacilos generan al ser muy abundantes generan una disminución de la acidez y se vuelven entre 3.5 a 4.5 el estudio por microscopía básicamente se diagnostica yo diría que por el interrogatorio y el examen clínico sin embargo hay algunas personas que hacen estudios por microscopía hacen mediciones del pH vaginal que por lo general ¿verdad? va a estar ácido de forma anormal y existe algo que se llama la fragmentación celular y de los núcleos fuera de la célula vas a encontrar núcleos y fragmentos de células en la parte externa algunos otros cambios morfológicos básicamente de los lactobacilos y destaca la presencia de lactobacilos atacados que son lactobacilos alargados llamados lactotrix en el caso de la en el caso de estas vaginosis citolíticas que como les dije fíjense ustedes que al verlo en la microscopía se ve como muy abundante muy aglomerada cantidad de lactobacilos y esto también le hace daño a nuestras células ¿verdad? ahora vamos a pasar a las endoservicitis mucucurulenta la endoservicitis mucucurulenta no se nos va a olvidar nunca porque parece una leche condensada saliendo de el labio anterior el labio posterior del cuello uterino y esto es el cuello uterino cervical ¿ok? cuando usted tiene un cuello uterino cervical que además de eso está entreabierto y que bota un líquido que parece purulento que parece leche condensada pues muy probablemente piensan en ineseria ¿ok? o clamidia es decir gonorrea clamidia etcétera que son las que dan este tipo de manifestaciones y eso se llama cervicitis mucopurulenta se llama así porque se está desprendiendo normalmente una pus o mucopus básicamente que viene de la región endocervical tiene un fácil sangrado el hisopo endocervical se considera también una ITS hoy día y hay factores de riesgo comunes para esta infección en transmisión sexual desde el punto de vista de frecuencia es una de las ITS con mayor frecuencia en más que incluso dos a tres veces más que la iseria en los Estados Unidos es causante de infertilidad porque generalmente genera procesos inflamatorios a nivel de las trompas uterinas entonces las trompas en los barrios en el útero pues están pegados allí afecta la transición por contacto sexual por coito vaginal anal o oral y vertical de madre a feto ok quiere decir que tiene preferencia por epitelio escamo colunar esto bueno realmente ya habíamos hablado un poco de esto cuando hablamos de la parte de la inseria se sabe que gonorrea en particular es la segunda ITS con mayor frecuencia en los Estados Unidos la transmisión básicamente por el contacto sexual por el contacto vertical durante el parto por eso cuando sepamos que una paciente tiene endocerbicitis o cupurulenta no la dejen parir jamás es de hecho si ya llegó al momento final del embarazo bien por ella porque por lo general terminan en procesos de aborto infecciones infecciones muerte etc infecta casi cualquier mucosa zonas de transformación cervical con mayor susceptibilidad en adolescentes en el endocerbix hasta un 90% en el endocerbix hasta un 80% en el resto el 40% en la farina hasta 10 al 20% bueno vamos a seguir hablando de esas endocerbix sistemas cupurulentes les dije que la otra agente causal que está muy íntimamente relacionado con todo lo que actúa a este nivel son las clamidias es decir está asociado a neisseria a micoplasma etc es fácil de reconocer también porque genera un flujo mucopurulento blanco amarillento tipo leche condensada un cervix es friable es doloroso usted lo toca y sangra un sangrado poscoital dispara una hipogastralgia es decir dolor en el bajo vientre fiebre rash poliartralgia en el caso de estos casos severos trae dolores en cualquier tipo entre ellos los dolores abdominales con diseminación es agente cervicitis por neisseria según CDC la recomendación a través del uso de una dosis única intramuscular de 500 miligramos de ceftriaxona también llamada rocefín o se me acaba el nombre bueno en nuestro medio es la ceftriaxona ¿verdad? la cual se administra en 500 miligramos intramuscular en una dosis simple en personas que pesan menores a 150 kilos si la clamidia no ha sido excluida trátenlo como clamidia con doxiciclina que se usaría dos veces al día es decir cada 12 horas por 7 días recuerden también que bueno no necesariamente tenemos que ver ese pus para llegar al diagnóstico porque a veces el diagnóstico lo hacemos con un hisopado cervical o del canal cervical tenemos otras alternativas al régimen de ceftriaxona como son la gentamicina la acitromicina y la cefixime ok cada una con dosificaciones diferentes entonces existe hasta un 40% de coinfección entre la clamidia y la neiseria es muy importante es muy importante que cuando ustedes entren a hacer una laparoscopia pregúntenle a su paciente o copia en su lista y gratis incluso eso es lo que les iba a comentar incluso hay algunos centros de salud y algunos centros como postas no me llegaba la palabra a la mente como postas de salud inclusive ustedes tienen que familiarizarse con estos medicamentos porque generalmente medicere es una enfermedad de transmisión pero además es una enfermedad que tenemos que notificar a las autoridades de salud y hacer tratamiento inmediato entonces el tratamiento inmediato es con una dosis única de cualquiera de los de los antibióticos que tienen en pantalla entonces por eso es muy importante conocerse y existen otros regímenes en donde la dosis incline juega un papel preponderante y la acitromicina también para las personas que pueden tomar pocos antibióticos un gramo oral es una dosis simple es suficiente para calmar la para calmar esta cervicitismo cupulenta por clamide ya saben 40% de co-infección entre clamide y neiseria este número pasa ya entonces si yo tuviera que resumirles a ustedes en un solo cuadro cuáles son los es decir cuál es el exudado vaginal respectivo el pH vaginal que espero encontrar que puedo ver el microscopio si es que tengo un microscopio y puedo hacer un fresco si yo le hago el test de amina que a qué olor me va a sentir si yo puedo hacer un cultivo que debo hacerlo debo hacerlo va a ser positivo en qué casos y otros signos como el sangrado poscoitán la cervicitis la falcelútea el cuello en forma de fresa etcétera pues me darán las distintas entidades o diagnósticos diferenciales de la vulvovaginitis por cándida como son las vaginosis bacterianas las tricomoniasis las irritantes heterógenos la vaginitis por hiperacidez o citolítica y la vaginitis bacteriana o descamativa inflamatoria ok con sus respectivas básicamente sus respectivos pH vaginales ésta deben aprendérsela mensaje importante y si antes de empezar lo que hay que hacer empezamos lo que tendríamos que haber hecho es una pregunta que siempre a mí me encanta ¿no? porque ¿qué tendríamos que haber hecho nosotros? y es allí el mensaje importante tenemos que evaluar los objetivos del tratamiento ¿por qué? porque cuando una paciente te acude a nosotros ¿por qué viene a nosotros? viene porque ella quiere que le brindemos un alivio rápido a todos los signos de síntomas de infección porque debe ser horrible tener picazón ahí abajo y que además te arda cuando vas a orinar y no puedas orinar que le tratemos la infección de forma adecuada que erradiquemos los agentes patógenos de la vagina que le prevengamos el desarrollo de complicaciones del tracto genital superior o que tengamos que hagamos prevención en futuras infecciones de transmisión sexual en el paciente individual y en la comunidad y entonces aquí entra en juego la medicina basada en la evidencia a través de las recomendaciones recuerden ustedes que las recomendaciones si son si es medicina basada por la evidencia o nivel A las recomendaciones fueran A pues sería lo ideal pero ya saben que una recomendación C juega en mucho el papel subjetivo de los exploradores o del evaluador sin embargo son recomendaciones que algunas todavía seguimos y todavía las siguen nuestras abuelas pero hay otras que lo que nos están haciendo es un llamado de atención para que cambiemos la forma o la manera tradicional de hacer medicina en este caso como por ejemplo no utilizar duchas vaginales geles y antisépticos locales denme un segundo por favor disculpen un segundo disculpen un segundo la verdad que este debe ser el final final de toda la clase pero bueno así lo tienen y así hay que cumplirlo ya listo a ver les decía les decía que las recomendaciones hay algunas recomendaciones tipo C como por ejemplo el uso de duchas vaginales y agentes antisépticos locales que como ustedes ven es una recomendación C no es una A practicar técnicas razón por la cual nosotros decimos que la gente se haga duchas vaginales ¿sí o no? nunca hay algunas hay una sección que después se las comentaré pero por lo general la vagina tiene una forma de autorregulación de sus propias secreciones además practicar una técnica adecuada de higiene vulva vaginal corregir anomalías anótomos funcionales asociadas comenzar el tratamiento en presencia de signos y síntomas de infección vaginal mientras se espera por la confirmación diagnóstica recomendación C es decir no deberíamos empezar a hacer o deberíamos en todo caso empezar a hacer pero con precaución ojo y siguiendo los microorganismos más comunes tratamiento en pacientes que ya tienen los gérmenes que ustedes lo reconocieron en forma clínica pero no dejarmos de hacer por eso es una recomendación C no dejamos de hacer el cultivo y una vez que nos llegue el cultivo podremos decidir si es válido o no mantener ese tratamiento o lo rotamos el uso de estrógenos intravaginales durante la posmenopausa pareciera ser que puede prevenir infecciones recurrentes conclusiones las infecciones endógenas del tracto genital inferior de la mujer pueden ser esporádicas pero tienden a la recurrencia verdadera y esto va a estar facilitado por algunos factores de riesgo y aspectos inmunes del huésped el examen clínico no siempre proporciona los elementos para efectuar un diagnóstico correcto hay muchas que esto es para hacer un llamado de atención en el que tenemos que o nos aprendemos a hacer los morfotipos enógenos o hacemos cultivo cultivo y antibiograma de la secreción vaginal la medicación específica está condicionada al reconocimiento de la gente es decir que si ustedes quieren dar en el punto del clavo tendrían que esperar el resultado del cultivo pero a veces no podemos esperarlo porque la paciente está muy mal y tenemos que comenzar con algo que sea agente etiológico más común que es la parte sindromática pueden existir algunos episodios alternantes o cíclicos condicionados por factores inmunes más que el microorganismo participante por ejemplo la vaginosis citolítica que como les dije no es una enfermedad sino una condición dada por el aumento mucho aumento de los lactobacilos en esta paciente con cambio del pH vaginal hacia la alcalinidad tenemos la presencia de estos esquemas de un antimicrobiano inmunomodulador en la actualidad se están tratando de generar algunos antibióticos que tienen efectos inmunomoduladores es decir que no solamente van a actuar sobre la gente que está colonizando sino que además va a facilitar la reposición de la microbiota vaginal o por lo menos no va a modificarla ok particularmente las que se reiteran se deberían en gran parte de hacer alteración de la inmunidad el reconocimiento tenemos que acordarnos de que existe un germen llamado topovium básicamente de la especie de la especie vagina como un microorganismo resistente al metronidazol asociado con recurrencia de vaginosis bacteriana y que las vaginitis mixtas que pueden haber mixtas se presentan con alta frecuencia y las reinfecciones son cuatro veces más frecuentes ¿cuáles son esas vaginitis mixtas? cuando está involucrado más de un germen ok o cuando está involucrado por ejemplo un virus gombo por ejemplo en esos casos tenemos mayores dificultades termino la clase de hoy diciéndoles que hay dos maneras de difundir la luz una ser la lámpara que le emite o ser el espejo que la refleja con esto les quiero decir algo que en algún momento les comenté que en aquellas instituciones o en estos países o en nuestros países en los cuales no tenemos la formación para ser grandes investigadores ni tenemos los recursos ni hay los recursos para ser jefes de laboratorio y que todo el mundo pueda investigar ni a todo el mundo le gusta ni a todos ustedes los forman como investigadores sino que las nuevas generaciones son las que están junto con los investigadores que estamos en la universidad tratando de formar en ustedes una sembrar en ustedes una semilla para que a algunos de ustedes les guste la investigación y puedan incorporarse a los trabajos cuando no seamos fuentes de luz es decir no seamos nosotros los que estemos generando la información al mundo médico por lo menos seamos una buena lámpara que emite esa luz y como lo logramos estudiando leyendo yendo a clases buscando las personas que más saben para luego nosotros llegar a ser el espejo que refleje esa luz cuando ustedes les toque estar con estudiantes ahorita entre pocos en dos serums cuando ustedes les pregunten estudiantes que vienen por debajo de ustedes o cuando ustedes se pregunten entre ustedes amigos y colegas de promo ahorita o con los años o les toque ser profesores universitarios sean entonces el espejo que refleje esa luz muchísimas gracias por la atención y si hay alguna pregunta es el momento de hacerla permítanme un segundo a ver quién levantó la mano doctor me escuché yo tengo una pregunta ahora yulisa doctor en la vulva vaginitis hay alguna alguna recomendación o un tratamiento profiláctico por ejemplo no sé si puede ayudar el consumo de chocur algo así leí también ok esa pregunta te la va a contestar vamos a ver quién te va a contestar esa pregunta Brandon Mendivil contéxtale esa pregunta María José si vas a contestar no te voy a dejar esta vez tiene muchos positivos ahorita pero si vas a preguntar si te voy a dar el chance ya vamos a darte el chance va a contestarte esa pregunta que acaba de hacer la va a contestar Brandon Mendivil vuelve a hacer la pregunta como una medida profiláctica en una vulva vaginitis es cierto que podría consumir o podría ayudar a evitar el consumo de yogur doctor no tiene relación alguna doctor no sé contéstale a Yulisa yo no estoy ya yo me fui de la clase vamos a ver qué contestaría esto no Yulisa no tiene relación alguna ¿por qué? mira que no te estoy preguntando yo te pregunto Yulisa ¿por qué? porque los probióticos no van a llegar doctor a la a la vagina se van a quedar en el estómago más que los probióticos ¿quién? más que los probióticos ¿quién? ¿qué contiene el yogur probiótico pero contiene ¿qué? para que pueda fermentarse ¿qué germen? vacilo lacto doctor exacto lactobacilos ¿verdad? ok y tendrías y tendrías que para generar una cantidad suficiente que pueda proteger en vagina tendrías que comer grandísimas cantidades mucha cantidad para que eso pueda ayudar entonces ¿qué es lo que se hace en la actualidad? gracias Brandon y gracias a Yulisa por la pregunta ¿qué es lo que se hace en la actualidad? Yulisa ¿perdónde tu apellido ves? suelete suelete ¿qué es lo que se hace en la actualidad? se les indica que consuman probióticos eso va también para los varones probióticos ¿en qué? ustedes dirán doctor ¿en qué cantidad? bueno por lo menos 20 billones billones no millones billones ok por lo menos 20 billones al día hay cápsulas que no las venden aquí en el país las traen del exterranjero que traen 20 billones y usted se toma una cápsula diaria de ese probiótico y eso va a ayudar a que usted tenga un buen micro una buena microbiota y que mantenga una zona intestinal que se llama el estrovoloma que va a tener acción antiinflamatoria acción inmunorreguladora sobre distintas partes del cuerpo y fundamentalmente en el caso de ginecología en vagina y la va a proteger de infección yo no sé si 10 litros Brandon pero si habría que consumir mucho más de lo que normalmente está a ver ¿quién más? ¿alguna otra pregunta? María Núñez creo que había levantado la mano por una pregunta no doctor era para responder pero ¿alguna otra pregunta adicional? recuerden que las personas que tienen clases por favor pueden salir ya a esta hora pueden salir no quiero que lleguen tarde a otras clases los que estén interesados en quedarse escuchando algo más de la discusión pueden quedar Rubén doctor menciona que las luchas vaginales bueno no se recomienda para nada salvo en un caso ¿cuál era ese caso? ah ok gracias por recordarme Rubén mira la vagina tiene o sea el organismo es muy sabio y tiene formas de poder protegernos de protección de generar protección porque ella se autolimpia normalmente está autolimpiándose tiene formas de recambios celulares recambios en el epitelio etcétera producción de secreciones etcétera bueno de flujo etcétera ahora bien hay una entidad en la cual nosotros a veces prescribimos y decimos tienen que hacerse una ducha vaginal o en el mejor de los casos hacerse una cosa que se llama baño de asiento en el cual usted va a agarrar agua templada la pone en una vasija vasinilla potecito pequeño no sé cómo le llaman ustedes y pueden colocar ácido bórico y se sientan ahí unos 5 o 10 minutos una o dos veces al día mientras cede el proceso sobre todo con aquellas afecciones que tienen altas cantidades de concentraciones de alcalinos porque usted está tratando de contrarrestar pero hay una ducha vaginal que contiene clorexidina ese mismo líquido con el que nosotros nos lavamos las manos hacemos el lavado quirúrgico cuando vamos a operar o cuando vamos a tener un parto en los hospitales que tienen porque los que no tienen tendrán que hacerlo con jabón pero en los hospitales como debe ser es con clorexidina hay unas duchas vaginales o geles vaginales unas duchas vaginales perdón que son en base a clorexidina y ese es el tratamiento de ayuda a los pacientes que hacen vaginosis citolítica que como les dije no es una enfermedad sino una condición dada por el aumento exagerado de la cantidad de lactobacilos que formulan o que generan un cambio importante en el pH de la vagina entonces con el lavado de clorexidina lo que se quiere es eliminar en gran parte esa gran cantidad de colonias de lactobacilos reducirla para que nuevamente se pueda estabilizar y como les dije no es una enfermedad sino una condición la gente tiene incluso que aprender a vivir con esa condición porque no es fácil no es fácil tener cíclicamente este tipo de problemas la podemos controlar si mejor alimentación no colocándose nada que modifique o no haciendo nada que modifique los mecanismos de oxido reducción y los mecanismos de peroxidación de los que yo les hablé en algún momento alguna otra pregunta alguna otra pregunta bueno si no hay preguntas por el momento nos vemos Dios mediante el día miércoles Liz quedó pendiente en la reprogramación de por lo menos una clase me gustaría que fuera reprogramada esta semana para mí es imposible porque hoy mañana y pasado estoy no full sino re contra full con reuniones con la investigación con las clases de la preparación de las clases de ustedes con la consulta mi consulta clínica con operaciones y además con un curso un entrenamiento particular que estoy haciendo y jueves y viernes adicional a todo eso jueves y viernes estoy asistiendo y sábado estoy asistiendo a un congreso bueno viernes, sábado y domingo la cosa no si viernes, sábado y domingo estoy asistiendo a un congreso que es de siete ocho de la mañana ocho de la noche todos los días corrido de ginecología estética regenerativa y funcional para el manejo de los láseres en ginecología entonces esta semana es muy difícil pero la semana que viene necesito que recuperemos una de las clases porque si no me voy a atrasar ok entonces por favor Liz hazme saber en qué momento llegas a un acuerdo con tus compañeros y hacemos dos sesiones que pudieran ser también una sesión de tres horas tres horas el lunes tres horas el miércoles y con eso recuperamos una sesión ustedes deciden pero por forma lo hacen saber les voy comentando rápidamente el trabajo de responsabilidad social ya eso lo había dicho en el aporte anterior va a ser de cáncer pero esta vez de mama yo espero que ya vayan montando el video porque esta vez el video tiene que ser entregado antes de que terminemos antes de que ustedes presenten el examen entonces necesito por favor que vayan trabajando un poco en eso si tienen alguna dificultad me pueden contactar y perfectamente les puedo dar alguna consejería necesito por favor que no sea copiado no tome extractos de cosas que ya están publicadas porque para mí es muy sencillo saber quién se ha copiado un pedazo o sea hoy día tenemos programas a través de la inteligencia artificial que nos permiten saber eso rápidamente María José ah perdón antes de que María José intervenga no les he montado la clase de ITS porque no sabía cómo hacer el cambio del aporte es decir yo todavía estoy trabajando sobre la base de un primer aporte que ya está cerrado entonces esta noche ahorita de hecho ya comenzó la hora de la reunión de la reunión que estamos pautada se suponía que ya debería estar dentro de la reunión para que me explica un momento eso para poder yo hacer es decir la programación de las clases del segundo aporte en cuyo caso ya me da apertura para montar las clases en el aula virtual María José doctor perdón los grupos para responsabilidad social pueden ser los mismos del anterior aporte pueden ser no la vez pasada lo hicieron por orden de lista ¿verdad? por afinidad no esta vez va a ser por lista María José yo les había comentado ya yo les había dicho eso la vez pasada por orden de lista esta vez ok ¿qué más? creo que más nada nos queda pendiente un interrogatorio que les voy a hacer pero no lo quise hacer hoy para poder adelantar la clase porque ya habíamos perdido varias clases de unas preguntas que les hice no crean que se me ha olvidado en cualquier momento les voy a preguntar con nombre y apellido y me van a tener que responder Milagros Cruz doctor buenas noches disculpa que lo moleste yo he entrado un poco tarde a la clase doctor no sé si por favor podría considerar te voy a considerar pero me tienes que pasar una por escrito el que había llegado tarde porque estabas en práctica me dices ¿no? de salud pública sí doctor justamente por favor una porque esta vez tardaste mucho y ya me has tardado en todas las clases he visto que estás con tardanza en todas las clases o sea yo normalmente no digo estas cosas en público sino que los llamo aparte pero ya que me hiciste mención pues te lo digo ¿no? me has llegado prácticamente tarde a todas las clases y necesito esta vez fue mucho más del tiempo que yo les doy así que por favor me lo pasas por escrito y no te preocupes yo te considero la asistencia eh seguro Leila Franco Franco está por favor que se comunique conmigo doctor sí presente aquí estás Leila porque cuando yo pregunté varias veces doctor es que mi señal está muy mal estoy en el campo ya por favor me lo haces llenar por escrito igual te voy a considerar ya usted Carmen Aguayo si estaba y Juan Condori Juan Condori presente doctor ajá ¿qué te pasó Juan? sí doctor tuve problemas con la señal y bueno por favor vámonos a llegar por escrito ok ustedes tres por escrito a mi correo electrónico muchas muchas gracias si no hay más preguntas me despido de todos ustedes porque tengo que entrar a la reunión de la universidad gracias doctor gracias doctor cuídense 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 cuídense